El Centro de las Artes del Estado, ubicado en San Luis Apisaquito, invita al público a disfrutar de las presentaciones de sus diferentes talleres, que se llevarán a cabo del 10 al 12 de diciembre. En estas actividades se podrán apreciar los resultados del aprendizaje de estudiantes, quienes mostrarán los trabajos elaborados en estos espacios artísticos, señaló el coordinador del centro, Marco Benciarruti. Vamos a tener una exhibición de los talleres de dibujo y pintura, del taller de ballet, el taller de cine, con una proyección de los trabajos que hicieron, del grupo regional Camasli, que siempre pertenece al Centro de las Artes, va a dar dos piezas de sus danzas, y tenemos también un grupo de danza contemporánea del Centro Cultural de la Libertad como invitado de honor. Esta actividad tiene como objetivo principal motivar a un mayor número de personas a participar en los talleres que se ofrecerán durante el próximo periodo de 2025. Se va a presentar la compañía del Centro de las Artes, Resiliente Teatro, con su obra de teatro, todo por clausurar los talleres de este periodo de agosto hasta diciembre de 2024, los talleres vespertinos de iniciación artística y cultural del Centro de las Artes. Y el día viernes, 13, a las 12 de la tarde, vamos a tener por todos los pequeños una obra de teatro para clausurar también este trabajo que se hizo de presentaciones artísticas en los foros del Centro de las Artes, la obra del teatro de la compañía Factor Teatro y la obra se llama Los Fantasmas del Pequeño Escriche. Cabe mencionar que la entrada a estas presentaciones en el Centro de las Artes es gratuita. Para conocer la programación completa, puede consultar las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado. Con información de Victoria Flores, Coracyt Noticias.